Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a hacer un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de un código de avería. En esta ocasión hablaremos del código 14 para nuestra caldera Tema Plus Condens. Cuando nos sale el código 14, la temperatura de la calefacción es ya elevada. Está superando los 90 grados. Entonces, a ver qué nos está pasando. ¿Por qué es elevada? Que no tengamos burbujas de aire en el circuito, bolsas de aire, que estén funcionando bien correctamente los pulgadores, que el circulador tenga la velocidad adecuada para disipar el calor del cuerpo de caldera. Todas estas cosas vamos a analizarlas, porque estamos teniendo una temperatura elevada en la calefacción. ¿Vale amigos? ¡Chao!